que seis nuevos crímenes ocurrieron en Durán en menos de doce horas. Entre las víctimas mortales, Allison y amigos, figuran una mujer y un reciclador, quienes lamentablemente fueron alcanzados por las balas perdidas. Tenemos los detalles. Murió acribillado a pocos metros de su casa, ubicada en la primera etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán, mientras intentaba escapar de doce sicarios en moto. Fue lo que ocurrió con Robinson Morán, de 18 años, quien estaba amenazado de muerte desde hace semanas. Ese chico, menos de dos meses, ya lo dispararon ahí, ahí en su casa. No lo lograron matar, pero quiere decir que esta continuidad, hasta ver si lo matan y lo matan. El crimen ocurrió a las seis y treinta de la mañana de este lunes. Horas antes, a las nueve de la noche del domingo, sicarios en moto acabaron con la vida de cinco personas y dejaron a dos más heridas. Entre las víctimas se encuentra una mujer y un reciclador. Ambos fueron alcanzados por balas perdidas. Muy preocupante lo que está pasando por la delincuencia y todo eso. Es una incertidumbre salir la balacera. Desde la tarde del último viernes, hasta la mañana de este lunes 25 de septiembre, en el cantón ferroviario han ocurrido alrededor de 18 muertes violentas, con un promedio de un asesinato cada tres horas. En respuesta, en el segundo mes de estado de excepción, las Fuerzas Armadas realizan operativos de control en sectores conflictivos, como las cooperativas 16 de octubre, un solo toque, entre otras. Informó Jorge Salazar.